... Amigos bienvenidos un domingo más a Testigos, hoy saludo, hoy sal... Hoy buenos días... Comenzamos un programa con un tratamiento un tanto especial... Hoy es Pascua de Resurrección, meta de toda la celebración cuaresma... Cristo ha resucitado e ilumina así toda nuestra vida de creyentes... ...nos felicitamos por haber encontrado la causa de nuestra alegría... ...que queremos trasladar a cuantos se relacionan con nosotros, feliz Pascua. En estos momentos continuamos con la esperanza puesta en la elección del nuevo Papa Francisco. A través de múltiples textos hemos querido entender que se inicia una época... ...en la que el pastor quiere ejercer su ministerio como un servicio... ...a los más pobres, débiles y pequeños. Que así sea. El 11 de febrero Benedicto XVI anunciaba en latín a los cardenales presentes... ...en la sala clementina del Palacio Apostólico su renuncia como Papa de la Iglesia. Le faltaban fuerzas, reconoció, para desempeñar adecuadamente el ejercicio del ministerio petrino. A los pocos minutos la declaración del Papa se convertía en primera noticia... ...en los principales medios de comunicación de todo el mundo. En poco más de un mes la Iglesia Católica ha podido afrontar dos acontecimientos de especial relieve en su vida. La renuncia del sumo pontífice Benedicto XVI y la elección del nuevo Papa Francisco. La renuncia de Benedicto XVI se convertía en un gesto sorpresivo, lleno de significados y sabores evangélicos... ...que a la par se transforma en detonante de toda una situación eclesial llamada a renovarse. La sorpresa de su renuncia dejaba al mundo atónito y expectante. Desde hace siete siglos no se daba una modalidad de sede vacante con estas características. Realmente un hecho histórico. A partir de la fecha de la renuncia del ahora emérito Papa Benedicto XVI... ...se ponen en marcha todos los dispositivos reglamentarios dispuestos en una constitución apostólica del Papa Juan Pablo II... ...sobre la sucesión en la sede apostólica. Se convoca un cónclave o reunión de cardenales que empiezan a llegar a Roma desde sus respectivos países de origen. Una muestra más de la universalidad de la Iglesia. El cónclave acogerá a 115 cardenales, electores y a su vez elegibles. En varias jornadas de los primeros días de marzo tuvieron oportunidad para intercambiar opiniones sobre los grandes problemas de la Iglesia. La colegialidad, el papel de la curia romana, los abusos de menores, el papel de la mujer, la situación del Banco Vaticano, el problema del batilis o documentos secretos filtrados, la nueva evangelización y la recuperación de la credibilidad social. Desde fuera del Vaticano, la opinión pública, con ayuda de los profesionales de la comunicación, va elaborando su lista de posibles favoritos para ocupar la sede de Pedro. Y no faltan las apuestas a favor de pretendidos candidatos europeos, africanos o americanos. Las primeras sesiones del cónclave no dieron resultado positivo y el humo negro que salía desde la capilla Sistina, sede de la votación, era la señal acordada que hacía prolongar la espera de un nuevo escrutinio. Pero en la tarde del miércoles 13 de marzo, al segundo día del cónclave, se produce la esperada fumata bien, el humo blanco, que junto al repicar de las campanas de San Pedro en Roma, hacía en saber la elección de un nuevo papa. ¿Quién sería? Más de una hora de espera mientras se sucedían en el interior los movimientos previstos. Saludos, vestimentas, oración en la sala de las lágrimas. La plaza de San Pedro parecía quedarse pequeña para acoger a las miles de personas que deseaban conocer al nuevo papa. Un acontecimiento que llegaría a millones de personas a través del trabajo de más de 5.000 periodistas acreditados para tal ocasión. Por fin se abre el balcón. ¡Felicidades! 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 Anuncio vobis, gaudium magnum! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Quién es el Cardenal Bergoglio que ha elegido en nombre de Francisco, Papa Francisco? Su primera aparición al balcón de la Plaza de San Pedro aumentaba, si cabe, la sorpresa de los millones de personas que, ante la Basílica y a través de los medios de comunicación, esperaban el saludo del Papa. Fratelli Sorelle, Buonasera. La sencillez que la caracterizaba, siendo arzobispo de Buenos Aires, se manifestó de nuevo hasta en los pequeños detalles, como la cruz pectoral que siempre llevó, y la simplicidad de su indumentaria papal. Otro gesto que sin duda no dejó indiferente fue su petición de orar por el Papa Emérito, Benedicto XVI. El nuevo Papa es argentino, de ascendencia italiana, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Tiene 76 años, y es el primer latinoamericano y jesuita que se convierte en obispo de Roma y sucesor de San Pedro, siendo el pontífice 266 de la Iglesia Católica. La biografía de este Papa es rebuscada rápidamente por todos los medios de comunicación. Tras diplomarse como técnico químico, ingresó en el seminario y en la compañía de Jesús a los 22 años, siguiendo su vocación sacerdotal. Se licenció en filosofía y fue ordenado sacerdote en 1969. En 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina. Fue maestro de novicios, profesor en la Facultad de Teología y párroco en la diócesis de San Miguel. Continuó estudios en Alemania y en 1992 el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de AUCA y auxiliar de Buenos Aires. En 1998, y tras la muerte del cardenal Antonio Guarracino, es nombrado arzobispo de Buenos Aires. En el consistorio del 21 de febrero de 2001, es creado cardenal por Juan Pablo II. Quienes lo conocen sabe de su afición por la literatura. Jordelín, Dostoyevsky y Borges son algunos de sus autores preferidos. Le gusta la música clásica y el tango, la ópera y el fútbol. Es seguidor del equipo de San Lorenzo que recibió la elección del nuevo papa con especial alegría. Su vida ha sido siempre ejemplo de sencillez y de cercanía. De ahí que haya elegido el nombre de Francisco, por San Francisco, el poverelo de Asís. Pidió a sus diocesanos bonaerenses que en vez de viajar a Roma para acompañarle en sus primeros días de pontificado, dedicaran ese dinero a obras de caridad. Aunque su nombre no parecía entre los candidatos más nombrados por los medios de comunicación, el cardenal Bergoglio tuvo una relevancia más que notable en el anterior cónclave, que terminaría eligiendo al papa Benedicto XVI. En su primera salida del Vaticano, el papa Francisco visitaba la basílica de Santa María la Mayor. El día antes había dicho, Mañana quiero ir a rezar a la Virgen, para que cuide a toda Roma. Al día siguiente de su elección, celebró en la Capilla Sistina la Santa Misa Pro-Eclesia con los cardenales. En su primera homilía les invitó a guardar una conducta intachable, y añadió, Y yo quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, sí, el valor de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, de edificar la iglesia sobre la sangre del Señor que se derramó en la cruz, y de confesar la única gloria, a Cristo crucificado. El papa Francisco recibió en la mañana del día 15 a los 114 cardenales electores en la sala clementina situada en el Palacio Apostólico. Le saludó uno a uno, y le dirigió algunas palabras de agradecimiento por su participación y colaboración en el CONCA. En estos días, hemos sentido de manera sensible el afecto y la solidaridad de la Iglesia Universal, así como el cariño de tantas personas, que incluso no compartiendo nuestra fe, miran con respeto y admiración a la Iglesia y a la Santa Ser. Y añadió, estimulados también por la celebración del Año de la Fe, todos juntos, pastores y fieles, nos esforzaremos en responder fielmente a la misión de siempre, llevar a Jesucristo al hombre, y conducir al hombre hacia Jesucristo. El sábado 16 tuvo un encuentro en el aula Pablo VI con más de 5.000 periodistas acreditados y representantes de los medios de comunicación que habían cubierto la información sobre el conclave. En su discurso, el papa se ha dirigido a los presentes con estas palabras. Queridos amigos, estoy contento de estar con vosotros, Vuestro trabajo necesita estudio, sensibilidad, experiencia, como tantas otras profesiones, pero conlleva una atención particular hacia la verdad, la bondad y la belleza. Y esto nos acerca mucho, porque la Iglesia existe para comunicar eso mismo, la verdad, la bondad y la belleza, en persona. Y bendijo a los presentes diciendo, os había dicho que os daría de todo corazón mi bendición. Muchos de vosotros no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes. Os doy de corazón esta bendición en silencio, a cada uno de vosotros, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de vosotros es hijo de Dios. Que Dios os bendiga. La mañana del domingo celebraba el primer ángeluz de su pontificado ante más de 200.000 personas. Insistió en la misericordia que cambia el mundo. No olvidéis esto. El Señor nunca se cansa de perdonar. ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios con cada uno? Al final del ángeluz, saludó a las decenas de miles de fieles que llenaban la plaza de San Pedro, agradeciéndole su acogida y su oración. Una vez más les pedía que rezaran por él. En la mañana del lunes 18, recibió en la casa de Santa Marta la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Un encuentro privado al que posteriormente seguiría un almuerzo. El día 19 de marzo, en la festividad de San José, se celebraba en la plaza de San Pedro la misa de inicio del ministerio petrino como obispo de Roma. Nos recordó que es preciso cuidar de la naturaleza y de las personas, sin miedo a la bondad y a la ternuda. El verdadero poder es el servicio. El Papa nos ha dicho que para ejercer el poder debe entrar en ese servicio humilde y concreto, rico de fe, especialmente con los más pobres, los más débiles y los más pequeños. Las expectativas de su pontificado son cada vez más altas y sus palabras resonaron llenas de esperanza ante los miles de fieles, los numerosos jefes de Estado y otras tantas autoridades venidas de los cinco continentes, entre ellos, los príncipes de Asturias y el presidente del gobierno. El viernes, el Papa recibía en audiencia en la Sala Regia del Palacio Apostólico Vaticano a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, con motivo del inicio de su ministerio petrino. En su discurso, les manifestó su preocupación por los pobres, uno de los motivos por los que eligió llamarse Francisco, y les recordó la labor que viene realizando la Iglesia desde sus inicios a favor de los más necesitados, trabajando por construir una sociedad más humana y más justa. Y les expresó un profundo deseo recordando a Francisco de Asís, esforzaos en construir la paz. Señaló que la religión puede jugar un papel fundamental en dicha tarea, especialmente con el diálogo entre las distintas religiones, destacando el Islam. También reconoció la importancia de intensificar la relación con los no creyentes, para que por encima de las diferencias predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos los pueblos. Pero en su apretada agenda tenía previsto un encuentro lleno de significación. En la mañana del sábado 23, el Papa Francisco visitaba en Castelgandolfo a Benedicto XVI. Una vez que llegaron a la residencia papal, los dos subieron al apartamento y fueron a la capilla para orar juntos. Aunque Benedicto XVI ofreció su puesto de honor al Papa Francisco, este dijo, somos hermanos, arrodillándose en el mismo banco. Bastan estas dos palabras para comprender la atmósfera de ese encuentro. Después de la oración, el Papa Francisco obsequió a Benedicto XVI una imagen mariana, la Virgen de la Humildad. Un gesto de agradecimiento por los muchos ejemplos maravillosos de humildad y de ternura que nos ha dado durante su pontificado, le dijo el Papa al anterior pontífice. Después tuvieron oportunidad de dialogar en privado durante unos 45 minutos y de almorzar juntos. La celebración del Domingo de Ramos presidida por el Papa en la Plaza de San Pedro daba inicio a la Semana de Pasión. A las nueve y media de la mañana comenzaba la procesión de las palmas ante más de 250.000 personas. Ha sido su primer acto litúrgico multitudinario después de la misa del inicio de su pontificado. Una de las celebraciones litúrgicas más importantes de la Iglesia Católica con la que se inicia el Triduo Pascual de la Pasión y la Resurrección de Jesucristo. En su esperada homilía pronunciada con gestos vivos y con sus breves y muy personales improvisaciones destacaba tres palabras alegría, cruz y juventud. Bajo esa premisa el Papa Francisco lanzaba su primer consejo. No seáis nunca hombres, mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús. Y con la alegría, la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con amor, no conduce a la tristeza, sino a la alegría. La juventud fue la tercera referencia del romano pontífice. A los jóvenes les dijo, Tenéis una parte importante en la celebración de la fe. Nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón joven siempre, incluso a los 70, 80 años. Con Cristo, el corazón nunca envejece. Y les confesó que aguarda con alegría la próxima jornada mundial de la juventud en el próximo mes de julio, en Río de Janeiro. Después de más de 2.000 años, la Iglesia, más que nunca, sigue anunciando a los hombres y mujeres de hoy la buena noticia de Jesucristo. ¡Avenus, Papa! ¡Avenus, Papa! Fratelli y Sorelle, Buenasera. Suarez, Bárbara, Suarez, Szentptoanın, Sanctoa, Dios, Bárbara, Su privada Illumbre Bárbara,